Gracias señora Matón, buenos días estimado televidente, les tengo una super mega hiper sorpresa, es correcto, si usted todavía no cambia su colchón este fin de año, aproveche con fin de año para aprovechar todos los descuentos que tiene Super Colchones porque trae para usted una gran venta de liquidación, sale todo, así es, en esta época de daño en Super Colchones liquidan todo y rematan todo en sus tiendas para terminar el año sin inventario, por eso venga a aprovechar los precios más bajos de la temporada porque de que sale todo, sale todo, tome nota porque además de los precios increíblemente de remates, usted puede comprar su colchón a 6 meses sin intereses con tarjetas participantes o también puede pagar hasta 18 meses y obtener una bonificación adicional de hasta el 10% de descuento con City Banamex, aplica restricciones, así que ya lo sabes, ya cambie ese colchón viejo, dígale chau, bye e inicie este año, sin dolores, sin ojeras, sin preocupaciones, descansa bien e inicie el año súper, súper relajado, solo aquí, donde más sale todo en Super Colchones con precios de remate en toda la tienda, así que ya lo sabes, visítanos y vamos ahora sí con el show de la Madre Naturaleza, estimado televidente, que tenemos, aprovechen las condiciones buenas que tenemos este día para hacer cualquier actividad al aire libre, ¿por qué? porque vamos a tener condiciones, estimado televidente, de tolvaneras para el día de mañana, pero por lo pronto, ¿hoy qué va a suceder? cielo parcialmente nublado, la mayor parte del día, la máxima, estará alrededor de las 3 de la tarde, entre los 25 a los 28 grados, yo me quedaría más con 28 grados y 17 grados centígrados esta mañana, es una mañana fresca, salga abrigado, un suéter es más que suficiente, una chamarra ligera, con eso va a tener, porque en la tarde prácticamente no la va a usar, en la noche con 19 a 21 grados centígrados, viento muy ligero para el día de hoy, ahora aquí viene lo bipolar, el show, el cambio, la modificación que hace la Madre Naturaleza, el viernes, estimado televidente, vamos a despertar con temperaturas muy similares a las de este día, entre los 15 a 17 grados y la máxima calurosa, cálida, sí, estimado televidente, el último día del año lo vamos a celebrar o festejar con ambiente de cálido a caluroso, estamos hablando de 31 a 33 grados, cielo parcialmente nublado, aquí la cuestión es que el factor viento va a estar presente, a qué nos referimos con esto, hay pronóstico de tolvanera, al final del pronóstico se le voy a dar donde se va a estar registrando esta tolvanera, la tolvanera va a ser desde las 3 de la tarde hasta la madrugada, 12 de la madrugada, es una tolvanera ligera en algunos sectores de la comarca lagunera, en otros simplemente viento levantando un poco de polvo, el sábado nuevamente tolvanera entre las 12 y las 3 de la tarde, 29 como máximo, y bueno, la pregunta del millón, ¿va a ser frío en la noche de fin de año? Bueno, pues prácticamente va a estar agradable, pero si usted es de carrera larga, si usted va a amanecerla festejando el año nuevo, ahí sí llévese una chamarra porque en la madrugada sí va a estar fresco, el domingo, estimado televidente, bajan las temperaturas, saque chamarra gruesa, saque suéter, ¿por qué? Porque el domingo y el lunes van a ser días muy fríos, estamos hablando que el lunes podríamos llegar hasta los 5 grados centígrados, en la comarca lagunera, Nassos, Matamoros, Viesca, Gómez, Palacio, entre los 26 a los 28 grados centígrados, para Madero, Bermejillo, Tlagoalilo, San Pedro, parcialmente nublado, de 26 a 27 grados centígrados, ahora, a nivel nacional, tenemos un sistema frontal de corta duración, estimado televidente, que va a causar, trabajando a la par con esta vaguada polar, va a causar lluvias, principalmente en Baja California, en la península de Baja California, en Sonora, en Chihuahua, lluvias aisladas, también presente este canal de baja presión que facilitan estas precipitaciones, ahora, el ambiente frío a fresco, va a estar la mayor parte del país, en la mayor parte de esta mañana, las mañanas van a ser frías a frescas, principalmente en el norte, centro, occidente del país, y bueno, para el sur, lluvias muy aisladas, pero este sistema anticiclónico, nos va a dar las temperaturas en la tarde, muy agradables en la mayor parte de la República Mexicana, se lo voy a dividir en pocas palabras, noroeste con lluvias puntuales, mañanas frías a frescas, en la mayor parte de la República Mexicana, y tardes también de agradables, cálidas, en la mayor parte de la República Mexicana, prácticamente tenemos cambios muy significativos, luna menguante para esta noche, el momento más fresco de la mañana, es a las 7 con 41, vámonos con el pronóstico rápidamente, el pronóstico de fin de año, cómo va a estar mañana, para que usted, pues vaya ya, estén alistando sus outfits, o alistando qué se va a poner, va a ser una noche muy similar a la de noche buena, vamos a tener una parcialmente nublado, 23 grados centígrados como temperatura, alrededor de las 10 de la noche, ahora la sensación va a ser agradable, estimado televidente, va a estar agradable, así que señora, si se quiere poner un vestido, póngaselo, no va a estar haciendo tanto frío, lo que sí es que vamos a tener viento de 35 kilómetros por hora, si usted pensaba hacer el festejo de año nuevo afuera de su casa, tómenlo en consideración, porque va a estar ventoso, entonces mejor métase por las alergias, yo le doy esa recomendación, que mejor haga el festejo dentro, porque va a haber viento ligero y también puede causar tolvanera en algunos sectores, vamos ahora con el pronóstico de las tolvaneras, rapidísimo, este pronóstico de tolvaneras va a ser para el día de mañana, vamos a tener el 31 de diciembre, entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche, en Torreón, Gómez, Lerdo, Francisco y Madero, San Pedro y Cuijen, Vergel, también en Nazareno, La Loma y Mapedimí, ejidos aledaños, esta tolvanera le de ligera moderada, mañana es un día ventoso y no para ahí, porque el sábado, también tenemos tolvanera el sábado, estimado televidente, el sábado va a ser entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, Torreón, Gómez, Lerdo, en Francisco y Madero, San Pedro, Matamoros, Paz, Torrué, el Cuijen, Vergel y Nazareno, ahora sí vamos con usted, señora Matón. Gracias, señora Matón, buenos días, estimado televidente, salud, si usted tiene un café en la mano, ¿qué tenemos? Tenemos una mañana fresca, 18 grados centígrados, temporada invernal y teniendo estas temperaturas es de no creerse, pero así es la madre naturaleza, estimado televidente, también el cambio climático ha afectado a que tengamos estas consecuencias de temperaturas, pues prácticamente de 18 grados en pleno invierno, pero pasemos rápidamente, qué va a suceder el día de hoy, tenemos una temperatura de 18 grados centígrados, esperamos una mínima de 17, la máxima estará entre los 25 a los 28 grados centígrados, prácticamente yo me quedo más con 28, hasta podríamos alcanzar los 29 grados, cielo parcialmente nublado, si ahorita va a salir un suéter ligero, suéter ligero, sudadera, chamada ligera, suéter ligero, va a ser más que suficiente en la tarde, estimado televidente, ya no va a ser necesario. Ahora, aproveche para hacer todas sus actividades al aire libre, le voy a decir por qué, mañana tenemos 60% de probabilidad de tolvanera, entonces si hoy quiere lavar la ropa de su familia y secarla bajo el sol, hágalo hoy o lavar su coche, hágalo hoy, porque mañana, mañana es otra historia. Ahora, el outfit que va a utilizar para este fin de año, bueno, pues prácticamente las temperaturas van a estar muy agradables mañana en la noche, pero por lo pronto, cómo se siente el día de hoy, presión atmosférica, un número que está un poco elevado, pero no afectando tanto a las personas que son meteosensibles, recuerde que debe de estar en 2013. Ahora, en los siguientes tres días, el viernes, parcialmente nublado, ya se fijó la máxima, es una temperatura de cálida, calurosa, 31 grados centígrados, mínimos, 15 grados, tolvanera, estimado televidente, es una tolvanera ligera, principalmente ligera o viento ligero, levantando un poco de polvo, a partir de las 12 del mediodía empieza a aumentar la velocidad del viento y empieza la tolvanera entre las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente. El sábado, 29 grados, usted se pregunta, Linda, ¿vamos a despertar el día primero con temperaturas agradables? Sí, prácticamente se va a repetir lo mismo que estamos teniendo el día de hoy, se va a repetir el día primero. La cuestión aquí es que vamos a tener tolvanera porque va a entrar un frente frío. La tolvanera el sábado va a ser entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. El domingo, estimado televidente, saque chamarra, saque suéter. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar. Vamos a tener una temperatura fría de 10 grados y el lunes, estimado televidente, temperaturas que prometen ser de hasta 5 grados centígrados. Pasemos a nivel nacional. Este sistema anticiclónico dura mucho, semanas, hasta se puede decir que puede durar meses y que está afectando. ¿De qué manera? De manera positiva porque da tiempo estable en la mayor parte del país. Es tiempo estable, estamos hablando tiempo despejado, cielo despejado, temperaturas cálidas, pocas posibilidades de lluvia. Esto es lo que va a estar trabajando durante la tarde. Esta mañana está un sistema frontal de corta duración que este frente frío prácticamente va a estar afectando con lluvias. A la península de Baja California sí va a descender temperaturas también en Sonora. En Chihuahua sigue el pronóstico de posibilidad de caída de nieve y agua nieve en las sierras tanto de Baja California, tanto de Sonora y también de Chihuahua. Hasta ahí las precipitaciones también en la zona noroeste. Viento fuerte en el norte de Coahuila para el día de hoy debido a esta línea seca que sigue haciendo de las suyas. En la fase lunar, esta noche tendremos una luna menguante. El momento más fresco del día va a ser a las 7 con 41 minutos, que es al amanecer, y al ocaso a las 6 con 15. Vámonos rápidamente con el pronóstico de fin de año. Vamos a tener una temperatura de 23 grados. Esta temperatura va a ser a las 10 de la noche. Vamos a tener una sensación agradable. Si quiere poner un vestido, hágalo, señora, porque no va a estar haciendo frío. Simplemente va a estar agradable la temperatura. Eso sí, vamos a tener viento de 33 a 35 kilómetros por hora. Esto puede causar tolvanera ligera en lugares donde casi no hay casas. Entonces, para que lo tome en cuenta, si usted pensaba hacer el festejo en las afueras de su casa o en el patio o en el jardín, no lo haga. Yo le doy esa recomendación porque va a estar ventoso. Ahora, el pronóstico de tolvaneras. Viernes 31 de diciembre, entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche. Sí, es un día ventoso mañana para la mayor parte de la comarca lagunera. Desde el Cuije, Mapimí, Torreón, Gómez, Lerdo, Francisco y Maduro, San Pedro, las colonias Matamoros, Pastorrué. Prácticamente nadie se salva de esta tolvanera ligera. Sería un día ventoso mañana. Y también el sábado, el sábado primero de enero empezamos el año con tolvanera ligera de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde en la mayor parte de la comarca lagunera. Desde Torreón, Matamoros hasta Pastorrué y la Loma y Ejidos Aledaños. Estoy en contacto con usted en todas mis redes sociales, búsqueme como Linda Vargas. Por lo pronto, usted está muy bien informado con las noticias del cielo. Ya me descubrí, ya los tengo ahí. ¿De qué color dijo? De los tres colores. De los tres. Sí, claro. Hace así pedacitos, ¿o qué? Sí, sí, sí. No, ya los venden. ¿Ah, ya los venden? Sí, búsquenlos en internet. Combinados. Sí, de tres coloritos. Vámonos, pues, ¿qué calzones se va a poner usted?